Está con nosotros la representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Paz Jura, a quien le agradecemos la presencia porque ella estuvo en La Puna, difundiendo obviamente las actividades de la fiesta en algo realmente muy lindo, que ella misma nos va a contar. Paz, ¿cómo estás? Gracias por estar acá para acercarte al estudio. Hola, buen día, gracias por invitarme. Bueno, voy a contar de la experiencia. Por favor. Bueno, la Misión Primavera es un viaje que hacemos a los pueblos solares. Así es. Y bueno, visitamos escuelas primarias y secundarias, llevándole un poco de lo que es la fiesta, porque sabemos que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar hasta acá. Entonces, es nada, llevarles ellos porque no pueden llegar. ¿Cómo ha sido ese contacto? Estamos viendo en pantalla las imágenes, las fotos. ¿Cómo ha sido ese contacto? Claro, ¿no? Con los niños, con las niñas. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué les pareció, no? De pronto, más allá de tu presencia, digo, la situación de banda, corona, ¿no? Representante y lo que es la fiesta en sí mismo. Y la verdad que fue hermoso, muy emocionante. Los chicos muy agradecidos. Era llegar y sentir el cariño que nos tenían, el recibimiento. Y nada, estoy agradecida completamente con las escuelas, con los profesores, con los chicos, con el ente que permitió el viaje. Y nada, feliz más que nada porque es, no solo para ellos, sino también para mí, algo nuevo, una cosa que no me lo esperaba para nada. Es otra realidad. Yo conocí una cultura nueva que la verdad no la tenía presente. Y nada, agradecida más que nada. Imagino que independientemente de lo que cuesta llegar a La Puna, porque Jujuy es un lugar muy lindo, pero hay una distancia importante, recibir ese cariño debe ser algo único, porque hay fotos, sobre todo, de abrazos. Los chicos te abrazaron un montón. Sí, era llegar y tener a los chicos prendidos, porque nada, se nota el cariño. ¿Vos más conocías estos lugares de La Puna o era la primera vez? ¿Qué fue lo que más te sorprendió, digo, en este sentido, la distancia de pensar que estamos en Jujuy, que es el mismo lugar, pero son lugares tan lejanos, tan difícil de llegar? Y viste que hay una vida ahí funcionando, ¿no? Una escuela y todo. ¿Cómo ha sido esto para vos? Y la verdad que la vida que tienen ellos es muy distinta a la que tienen los niños de acá. Ellos vivían en las escuelas, porque yo supongo que los padres salen a trabajar, se quedan toda la semana ahí, comen, duermen. Entonces, es algo muy distinto a lo que se ve acá normalmente. Lo que yo pensaba es, tienen todo alejado, o sea, lo único que tienen ahí son las casas. Como máximo, no sé, 20 familias. Entonces, nada, algo nuevo a lo que se ve acá. Y contame un poco sobre esta experiencia con los profes, porque digo, también ellos se ven ilusionados al tenerte ahí a vos, a ver a los chicos contentos, a tener este recibimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Ciénaga de Paicón, que es un lugar muy metido dentro de nuestra puna, entregar regalitos, que también debe ser algo hermoso. Sí, bueno, fue un intercambio de regalos, porque nosotros llevábamos, pero ellos también nos daban. Ay, qué hermoso. Sí, ahí, sí. Aguantenme dos segundos, no pasa nada, nos paramos y lo buscamos. A ver, a ver. Con muchísimo cuidado. Suelo ser changuero, pero bueno. El macho, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, esas son algunas de las cosas que nos dieron. También nos daban mermeladas, humitas hechas por ellos, ramo de flores, cosas tejidas. Ay, qué bien. Sí. Acá está, mira, lo tenemos en mano. ¿Qué te decían así los chicos? ¿Qué te decían cuando vos te acercabas? ¿Qué era lo que recibías desde la palabra? No me refiero, más allá de lo afectuoso, desde el cuerpo que se ve allí, lo que es el abrazo y todo, pero con las palabras. Y más que nada era agradecer por ir. Tampoco querían que nos vayamos, pero bueno, teníamos que visitar un montón de escuelas. Pero nada, era conversar con ellos, más que nada. ¿Cuántas escuelas fueron, Paz? Fuimos a cuatro pueblos. Ok. Y era una primaria y una secundaria de cada uno. Fuimos a San Francisco, a La Ciénaga, a Cieneguillas y a El Angosto. Acá hay un detalle muy particular que yo no quería dejar pasar, que es la escuela número 29, lo que estaba mostrando ahí en cámara. Acá lo vamos a mostrar. Sí, y la foto de los chicos acá, que es un recuerdo hermoso y espectacular. Ellos también, obviamente, hacen patria, están en ese lugar y me parece que está realmente muy, pero muy bueno mostrar esto, porque también esto lo hacen cujeños, con muchísimo esfuerzo. Y bueno, Paz, por suerte, nos trae esto para mostrarnos. Calfarería. Independientemente de esto, Paz, ¿cómo te preparás este año? Porque siempre es especial, aparte sos nuestra representante. Así que un poquito el pecho podemos inflar. Bueno, nada, ahora estoy con otras cosas, como esto de los viajes. No pensé bien todavía qué hacer para septiembre. Primero estoy con las elecciones de mi colegio, que eso es lo que estamos preparando con mi promo. ¿Ya tienen fecha o no? Sí, el 17 de mayo. Ah, bueno. Hicieron el viral ese, que se filman de arriba y... No, todavía no. Todavía no. Están esperando la convocatoria, Checho, para que... Lo van a hacer. Pero bueno, estamos a full con las rifas, con la feria de platos, para juntar plata para la carroza y para la elección. Paz, ¿sentís que hay acá una diferencia en lo que ha pasado el tiempo, en aquel momento, cuando te elegían y cuando salías representante, ahora que ya quizás es una situación distinta, si bien recorriendo la provincia y viviendo, me parece a mí, una FNE distinta desde otro lado. ¿Cómo es ese cambio o esa transformación en vos? Y nada, siento que este año todo es mucho más tranquilo. Yo siento que tengo menos presión. O sea, estoy representando a la provincia, que es muy importante también, pero ya es desde otro lado. Como que no hay la competencia que estaba el año pasado. El conocer chicas del colegio, bueno, del colegio no, porque son compañeras, pero de la provincia, del país. Bueno, este año ya no lo voy a hacer, sino que es más dentro de la provincia, como visitar los pueblos y esas cosas. Eso me parece súper interesante. ¿Has quedado en contacto más allá de aquí, de las diferentes regiones, con las chicas, pero de otras provincias? ¿Cómo es ese contacto? Aparte me imagino con las redes que está ahí como, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp o no. Claro. ¿Sigo el grupo de WhatsApp? No, grupo de WhatsApp no, pero sí sigo teniendo contacto con las chicas. Las sigo a todas por Instagram, a las de los departamentos y a las de las provincias. Y nada, el contacto no se rompió, así que nada, estoy contenta por eso, porque es difícil también. Te hacen muchas preguntas sobre qué representa casualmente ser representante. Vienen y te dicen, che, ¿cómo es tener la corona y la banda? Porque yo te haría un montón de preguntas respecto a ese tema. Pero digo, ¿los chicos también tienen esa misma curiosidad? Uno ya ve la corona que tendrá ahí. Claro, bueno. Sentirse princesa. Te voy a conseguir una por la mañana, el cual te lo juro, por Dios. Pero, ¿te hacen muchas preguntas de ese tipo o no? La verdad que no, o sea, yo creo que se fijan más como en lo de afuera y siento que ser representante es mucho más que eso, porque estoy representando a todos los estudiantes de Jujuy. Adhiero. Y nada, es una responsabilidad enorme, pero siento que es más que la corona y la capa. Seguro. Sí. ¿Y qué se siente ser representante de aquí, de la provincia de Jujuy, no? Llevarla a la FNE, digo, a toda la provincia, pero también en muchos espacios del ámbito nacional, ¿no? Sí. Y bueno, es un honor enorme. Yo trato de hacerlo de la mejor manera posible, pero nada, no siento que sea muy distinto a lo que son los estudiantes, claro. No hay mucha diferencia, solo, como te digo, la banda y la corona. Además, ahora que siempre, ¿no? Se ve mucho más lo que son los videos y el contenido que se puede hacer desde las redes de la FNE, digo, se da como este otro lado, que uno no ve porque uno ve el desfile, ¿no? Cuando ustedes están en ese momento, pero después el detrás de escena y es muy divertido, ¿no? Contame de ese tras de escena de todo lo que pasa en el momento de las elecciones. Bueno, el año pasado, ¿desde dónde empezó? ¿Desde el colegio? Sí, lo de chile, obvio. Bueno, con las chicas... Acá queremos saber todo. 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 De saber. Con mis compañeras, antes de la elección tuvimos un taller en el que armamos el proyecto que después presenté en la elección provincial. Bueno, la verdad que fue la elección que más tranquila la sentí porque ya conocí a los profesores, ya conocí a mis compañeras. Me divertí un montón. Fuimos todas muy compañeras. Nos contábamos todo el color del vestido, el maquillaje, nos pedíamos consejos. Y nada, después fue la elección, la capital, que, bueno, ¿cuántos son? 59 colegios. Y nada, estuvimos por muchísimas semanas teniendo ensayos, practicando, tuvimos una agenda bastante ocupada, teníamos actividades con las chicas. Y nada, tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas, lo mismo que en la provincial y en la nacional. Conocí un montón de gente hermosa, de chicas, de amigas, que las conservo hasta el día de hoy. Así que nada, estoy muy agradecida por el año pasado. Fue un año hermoso. Imagino que sea. Que aparte son experiencias que creo yo no te olvides nunca. Vos volvés a ver esos videos, volvés a ver esas imágenes y decís, me acuerdo lo que pasaba en ese momento. Sí, fue el año pasado. Pero nada, lo siento como si hubiera sido ayer. Ahora, Paz, estamos viendo lo que ha sido la misión en Primavera en La Puna. ¿Quedan otros recorridos? ¿Van a seguir? ¿Cómo va a ser más o menos? El cronograma. Claro, o la agenda, ¿no? Para estos días, para estos días, para estos meses, ya hasta lo que va a ser septiembre, ¿no? Bueno, hay un viaje programado. La verdad que no sé si lo va a hacer la reina nacional, Josefina, o si lo voy a hacer yo, pero es a Susques. Sí, y bueno, por el momento no sé qué otras cosas hay hasta septiembre, pero el viaje ese sí se va a hacer. O sea, en el horizonte tenés el viaje y la elección de tu colegio. Sí. ¿Cuándo es la elección del colegio? El 17 de mayo. El 17 de mayo, perfecto. Va a estar Carlina ahí, así que vamos a estar atentos a eso y a todo lo que se vea con la fiesta. ¿Ya tienen proyectos de carroza, carruaje? ¿Cómo venís con esa parte? ¿Sos carrocera? ¿Cómo que no? No, no tienen todavía proyectos. Ah, ¿cómo que no? Ya desde el año 60. Nada definido. Nada, están ahí. Sí. Ah, bien. ¿Vas a ser carrocera también? Sí, yo. Ah, va a ser todo. Qué hermoso. Y sí, carrocera y representante. Es la energía, está muy bien. Sí, está muy bien. Eso representa a Corona y la banda. Y cuando salgas del colegio, porque no falta tanto tampoco, ¿qué tenés pensado para tu vida? Y la verdad que no estoy muy decidida con qué carrera voy a elegir, pero bueno, me hice un test vocacional hace poco y me salió arquitectura. Bueno, la verdad que varias carreras y siento que arquitectura va más conmigo, así que capaz que elijo eso. Qué linda. Sí. Muy linda carrera de arquitectura, claro que sí. Exactamente. Una más tenía yo, justo que estábamos hablando del año pasado. Preguntarte cómo era el estar en la FNE, más allá de las elecciones a representantes, en lo que es desfile de carroza, ciudad cultural, toda esa cultura que se da, que es impresionante, me sale la palabra ahora en este momento, pero esta cosa que se da tan hermosa, donde hay juegos, donde hay comida, donde hay el encuentro con la gente. Todo el mundo ese. Sí, ese cambalache. Ah, mire usted, nueva la frase. Bueno, yo nunca fui a un desfile, más que el año pasado, y bueno, me tocó estar en las carrozas. Era una cosa emocionante, o sea, se sentía el cariño de la gente que veía. Muchas veces yo me emocioné también. Sí. Sí, porque me pareció algo, como algo que yo no lo veía, no lo veía como algo tan hermoso como es, digamos. Es una cultura hermosa que siento que tiene que ser más reconocida por el resto del país. La gente podría venir a ver las carrozas y todo eso, porque es un trabajo que lo hacen los chicos. Y la verdad que es impresionante, porque se hacen carrozas y carruajes hermosos, y es todo por los alumnos. Claro. Totalmente. Además, también está lo que son los desfiles de carrozas, pero después las exposiciones, y que estuviste en varias exposiciones también, ¿no? ¿Cómo es eso allí donde también el contacto con la gente es diferente, no? Sí. Bueno, yo la verdad que no participé de ninguna exposición. Ah, mira. Sí, solo fui a los desfiles, pero bueno, ahí tuve contacto con la gente también, porque para pasar por las carrozas, bajar, todo, la gente se te acerca, te abrazan, te saludan. ¿Y cuando te piden foto te da vergüenza o no? No. ¿No? No, no. No tengo problema. No, no tiene, no, claro. Bueno, no, pero por ahí te pones un poquito de vergüenza, te sacás la foto, pero... No, tímida y esas cosas no, ¿no? Y más o menos, pero para sacarme una foto no. Sí, ¿cómo salir y desfilar en ese momento? ¿Da nervios? Y la verdad que ya no, porque participé en varios desfiles. Ajá. Así que, no, capaz que en el primero sí, un poco de nervio, un poco de timidez, pero no, ahora lo veo como una experiencia hermosa. Qué hermoso. Paz, gracias por venir, por estar acá. Realmente sos nuestra representante de Provincial, súper fresca, súper joven, súper jovial. Aparte, ¿es la primera vez que ven eso? ¿Qué es lo que...? No, la segunda, claro. ¿Qué es lo que...? Eso, ¿no? Lo que representa realmente la fiesta nacional de los estudiantes. Nos encanta que vengas acá a compartir esta experiencia. Y, por supuesto, este espacio está para cuando se necesite, para cuando quieran, para difundir todo lo que sea. Ahí es equipo. Digamos que ahí atrás está el equipazo de lente que acompaña. Sí, está pollito, está vale. Hay un equipazo. No sé por qué Valen no entró. ¿No? No, porque ella, ella dijita, ella hace señas, toma mate, no comida, tampoco mate ni nada de eso. Pero, bueno, está muy bien. Ahora sí. Muy bien acompañada. Gracias, Paz, por estar acá. Gracias a ustedes. Ahora sí, ¿primera pausa? Primera pausa, ya volvemos.